Va surgiendo, Paulo Díaz la pone contra la izquierda para que avance Rive con el Zodíaz, mandó en el terreno antagónico se apoya en el barco, ya tiene el barco Calle del medio se manda el ataque, la juega contra la derecha para que de afuera del área le quiera pegar Borja y va Borja, le pega ¡GOL! 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 ¡River de Borja! ¡River de Borja! ¡Aquí en terreno del diablo! ¡Los goles son de Dios! ¡Los goles son de Borja! ¡Y siempre la gloria! ¡La gloria será de Cristo! ¡Le pegó Borja! ¡Y afuera del área de Zurda! ¡Se desvió en un futbolista independiente! ¡El balón se acomodó contra la izquierda de Rodrigo Rey! ¡La pelota de Borja de Zurda! ¡Viene el tobillo de uno de los centrales del equipo de Avellaneda! ¡En casa del diablo! ¡Quién gana es Dios! ¡Quién gana es Cristo! ¡En casa del diablo! ¡No pone la cola! ¡El maligno! ¡Si no pone la salvación! ¡Miguelo! ¡Miguel Ángel Borja para el River! ¡En el arco del grueso de la gente del rojo! ¡En el arco de la calle Alcina! ¡Lo hizo Miguelo! ¡Miguel Ángel Borja el goleador de River! ¡El goleador de la Copa de la Liga! ¡A los 22 minutos del primer tiempo! ¡Igual que el otro día! ¡A los 22 minutos de la primera etapa! ¡Arriba el uno! ¡El rojo soy! ¡El rojo cero! A ver, él podía haber adicionado un minuto más. La realidad indica que no lo adicionó y que lo único que se puede ejecutar después del tiempo reglamentario es el tiro libre penal. Es la realidad, muchachos. Todos queríamos que se ejecute el tiro de esquina. Pero actuó con el reglamento en la mano el árbitro. Se sacó un problema de encima. A ver, a veces es ganarse un problema. Porque si después del córner River lo ganaba otra vez se iba a decir que la AFA le robó Independiente. El tipo se sacó un problema de encima. Iban a decir que el árbitro le robó el rojo. Entonces, con el reglamento en la mano se sacó el problema de encima y pitó el final del partido. Empatado River con Independiente. Otra vez no nos vamos conformes. Ha empatado River frente a Independiente. Otra vez no nos vamos felices. Ha empatado River frente a Independiente. En una nueva jornada en donde River no ha podido ganar. Sigue acumulando empates. Y uno que quiere ser optimista piensa en aquella partida de 1994, la única vez que salimos campeones invictos, en donde empatábamos mucho. Y uno que quiere ser optimista solamente tiene aquello. Porque la verdad que después de ver a este River hay que ser demasiado optimista para pensar que todavía estamos en carrera y que podemos cosechar unos cuantos títulos en este año 2024. Ha empatado River con un esquema de arranque que traiciona la historia del millonario. Ha empatado River frente a Independiente con cambios que llegaron tardíos y una vez más ha empatado River frente al rojo y la realidad es que los números hablan por sí solos. Y a De Vichilis no hay ningún clásico que le pueda ganar.